Buenas noches, bienvenidos a estas conversaciones a las 8.45, hoy día lunes 3 de noviembre, es un gusto estar con ustedes y como todos los lunes, Paola Hurtado y Juan Luis Font, estamos listos para arrancar con la primera charla de la noche. Nuestros invitados son Carla Caballeros, quien es directora ejecutiva de la Cámara del Agro, y Fredman Armando Pacay, quien es subsecretario de Asuntos Agrarios. ¿Ese es el cargo correcto, Fredman? ¿De política agraria? De política agraria. Y hemos invitado a Fredman justamente para que él arranque explicándonos en qué consiste la política agraria que el Gobierno de la República ha dado a conocer la semana última. ¿Usted lo puede conceptualizar de manera breve y concisa para nuestra teleaudiencia? Sí, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, la política agraria, bueno, tal vez iniciar diciendo que esta política fue presentada el pasado 28 de octubre por el Presidente de la República en el nuevo municipio del Palmar, Quetzaltenango. La política agraria es, diríamos, un instrumento que lo que busca es darle respuesta a la problemática agraria a nivel nacional. Y en ese sentido, esta política agraria se compone de cuatro ejes fundamentales. Y esos cuatro ejes se refieren a facilitar el acceso a la tierra para campesinos que carecen de ella o que tienen poca tierra. Por otro lado, otro eje importante es el de resolución de conflictos, que es materia también de la Secretaría de Asuntos Agrarios. Y un tercer eje es el relacionado al de certeza y seguridad jurídica. Importante también para el país brindar esa certeza y de alguna manera, o más bien esto es lo que busca de manera integral la política agraria, juntamente con otro eje que es el acceso a otros activos productivos. Porque diríamos que la experiencia ha demostrado que la dotación de la tierra por sí misma no es suficiente. Hay que proveer de insumos y de capacitación y de acompañamiento a todos los beneficiarios. Fredman, tres de los cuatro ejes que nos ha presentado tienen que ver con el acceso de las personas a la tierra, la seguridad de esa propiedad y, por supuesto, la resolución de los conflictos en torno a esa propiedad. Solo el cuarto eje se refiere a la necesidad de dotarle a la persona que cultiva la tierra de instrumentos para que pueda hacerla producir. ¿Es la propiedad de la tierra o el acceso a la tierra el eje de la conflictividad agraria o de la crisis en el agro en Guatemala? Diríamos que el acceso a la tierra es muy importante para la gente que carece de ella. Pero de los cuatro ejes no los podemos observar o analizar de manera separada. Lo que plantea esta política es atender esta problemática de manera integral. Es decir, que solo por sí misma la tierra no tiene sentido. Tenemos que brindarle certeza y seguridad jurídica, pero sobre todo que esa tierra produzca. Entonces, es en ese sentido que un medio, un mecanismo para facilitar el crecimiento, el desarrollo integral rural, es vía el acceso a otros activos productivos. Sobre eso que usted menciona, Carla, entendemos que es parte de 11 políticas que conforman la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral. Una política que está vinculada a la Ley de Desarrollo Rural que no termina de aprobarse en el Congreso de la República y de la que Cámara del Agro se ha hecho pronunciamientos. ¿Cómo ven ustedes contenida esta política que acaban de presentar dentro de todo el marco de desarrollo rural, desde la Cámara del Agro? Bueno, primero que es repetir modelos anacrónicos, ¿verdad? Y son anacrónicos a nivel mundial. Un modelo de desarrollo que está basado en tener un pedazo de tierra para producir no es un modelo que va a generar ni la suficiente riqueza, ni las suficientes oportunidades de empleo que necesitamos a nivel nacional y particularmente en el área rural. Esos son modelos que dejaron de existir en el mundo y que en Guatemala insistimos en replicar. Puntualmente, la política agraria lo que hace es perpetuar modelos que fueron adoptados a partir de los Acuerdos de Paz con instituciones como el Fondo de Tierras, con instituciones como la misma Secretaría de Asuntos Agrarios. En términos de tamaño, de la cantidad de tierra cultivable que existe en Guatemala, si no me equivoco, usted tendrá mejor las cifras que yo, pero hay alrededor de 2.600.000 hectáreas en total. Esa es la tierra que tenemos disponible para cultivar. De esas 2.600.000 hectáreas aproximadamente, el Fondo de Tierras como tal ya reporta que desde el 96 para este año han dado a través de programas de acceso de tierras, a través de créditos y a través de arrendamientos, más de 1.200.000 hectáreas. Cerca de la mitad de la tierra cultivable. Así es. Entonces, digamos, si lo vemos en esos términos, casi que ya se repartió la mitad de la tierra en Guatemala. Entonces, ese es un primer mito que, digamos, hay que aclarar. Un segundo punto es que se reporta que este 1.200.000 hectáreas se ha distribuido a 250.000 familias. Si nos vamos a 250.000 familias en un lapso de 18 años, en donde aunque el programa de acceso a la tierra, del Fondo de Tierras como tal, no necesariamente incluye estos instrumentos adicionales a la producción, como menciona el licenciado Pacay, sí se han dado durante esos mismos años programas a través del Ministerio de Agricultura enfocados a estos mismos grupos objetivos. El programa de fertilizantes, para poner uno de esos ejemplos, ha sido uno de esos programas que ha demostrado con una línea base a lo largo del tiempo que ha tenido cero impacto en la productividad agrícola del país y particularmente en las unidades pequeñas de agricultura familiar, que son los principales beneficiarios de este tipo de programas. Entonces, nuestra preocupación, más allá de un tema de seguridad jurídica, en el que, por supuesto, coincidimos, estamos de acuerdo, que ese es un tema que tenemos que garantizar, pero para el cual ya existe legislación en Guatemala y que lo que se tiene que hacer es cumplir con la misma y ordenar y finalizar el levantamiento de todo el catastro, pues creo que al final lo más preocupante de una política de este tipo es que genera, Juan Luis, una serie de expectativas en la población guatemalteca, que Paola hemos visto permanentemente como estas expectativas sacadas de contexto, luego en lo que se convierten es en foros o en focos de conflictividad a nivel nacional. ¿Pero ustedes están en desacuerdo con una política agraria? Estamos totalmente en desacuerdo y es por eso. Primero porque nos parece... ¿En general? ¿Indistintamente cuál sea la política? No, es porque en esta política en particular, porque la política... Porque se centra en acceso a tierra. Se centra en acceso a tierra y se centra en crear expectativas irreales, Juan Luis. La política está basada y si tú revisas, tiene una matriz acá del licenciado Pacay en donde existe y da una descripción de las acciones que son necesarias para implementar esa política. Dentro de las acciones se requiere por lo menos de la creación de 15 fondos o fideicomisos nuevos que tendrían que verse reflejados en el proyecto del presupuesto de la Nación. Quizás acá el subsecretario tenga mayor información sobre el tema, pero en la revisión que hicimos del proyecto del presupuesto del Estado no están incluidos. Fredman, empecemos con el primer dato que dio Carla Caballeros. En realidad, se han repartido 1.2 millones de hectáreas de tierra cultivable vía el Fondo Nacional de Tierras en los últimos 18 años. Y la pregunta es, ¿ha tenido esto impacto? ¿Y cuál? ¿En el agro o no? Sí, yo diría que sí ha tenido impacto. Sin embargo, hay que también considerar que... No ha reducido pobreza. Bueno, vemos todavía deficiencias en el área rural, ¿no? Obviamente, de manera contundente no lo podemos observar. Sin embargo, la propuesta que hoy se hace a través de la política agraria, pues, busca también ver y atender esas situaciones o esas debilidades que se plantean. Indudablemente que este modelo de acceso a la tierra, pues, es un modelo que se toma también, que se retoma con los acuerdos de paz, ¿no? Los acuerdos de paz establecen este punto fundamental, ¿no? De facilitar la tierra para campesinos sin tierra, pero... ¿Ustedes no lo ven anacrónico, como dice Carla? Para nada, para nada. Me parece que esto también hay que verlo en el tiempo, ¿no? Estos programas de acceso a la tierra no pueden ser perpetuos, ¿no? A perpetuidad. Hay que ver y analizar, ¿no? Pero, este, con datos concretos, ¿hasta cuándo podemos llegar con este tipo de programas? Pero, al desarrollarse un campesino, ¿puede pasar a formar parte de una clase media próspera vía el acceso a la tierra y la producción apropiada de esa tierra? Lo que nosotros vemos es que si se hace de manera integral, como se plantea en la política agraria, consideramos que sí se puede lograr, ¿no? Porque todavía, ahí se establece que los campesinos pueden ser excedentarios, ¿no? Toda vez que los programas se alineen y se enfoquen... Habla la política que los que viven en situación de subsistencia se vuelvan excedentarios. Si los excedentarios puedan conseguir incorporarse al mercado y a la economía formal, hasta donde ellos aspiren. Bien. ¿Cuál es la novedad de esta política? Que también reconoce que hay modelos anacrónicos en el país. ¿Qué es lo que le haría diferente y no repetir estos ciclos que no han variado el porcentaje de pobreza, incluso ha incrementado en los últimos 10 años? Sí, lo que diría yo que lo fundamental es que toma lo que busca es fortalecer la institucionalidad. Y si estamos en esa línea de que la institucionalidad pública, a través de su coordinación y de su actuar en una misma brecha, diríamos que podemos alcanzar un desarrollo rural integral, pero para ello, como ya lo decía, es importante que todos estos programas, los de gobierno, pero también aquellos programas que puedan venir de cooperación, puedan apoyar al desarrollo de estas comunidades y estas familias campesinas. Carla, ¿ustedes piensan en la Cámara del Agro que unidades pequeñas de tierra pueden difícilmente hacerse suficientemente productivas para que sus propietarios o las personas que las arriendan sean prósperas y pasen a integrar una clase media, rebasen la línea de la pobreza en nuestro país? ¿O ustedes piensan más bien que es solo mediante la acumulación de grandes extensiones, como se está dando en este momento con monocultivos, como se puede lograr realmente producciones excelentarias y muy rentables en Guatemala? Ninguna de las dos cosas, Juan Luis. Yo diría que dependiendo del sector y del producto al que se dedique una actividad productiva agrícola, es el tamaño de la tierra que necesita. Existen casos exitosos, por supuesto, de cultivos que necesitan y que requieren grandes cantidades de tierra, como tú lo mencionabas, en el caso, digamos, del cultivo de caña de azúcar. ¿Palma africana, caña de azúcar? Algunos otros, pero también existen pequeños propietarios, parcelamientos, prácticamente microempresarios o microproductores en casos como el café. De hecho, en el café ha sucedido un fenómeno en el que se ha dispersado, o sea, ha atomizado realmente el porcentaje o el número de hectáreas por productor de café y sigue siendo altamente productivo en algunos casos. Los sectores de vegetales también son pequeños productores con parcelas de entre una y dos hectáreas o entre tres cuerdas a cinco cuerdas que también pueden competir. Entonces, no es un tema de tamaños lo que está acá en discusión. Cuando hablamos y cuestionamos el tema de un modelo de política agraria, básicamente nos referimos a generar expectativas irreales. Porque esto es a través de dotaciones del Estado que ya no son sostenibles, que no son reales en el largo plazo. Y el ejemplo por eso lo ponía con el Fondo de Tierras. El Fondo de Tierras lleva más de 18 años, más sus instituciones previas, otros 10 o 15 años adicionales en los que se ha repartido, según los datos del mismo Fondo de Tierras, más de la mitad de la tierra productiva que existe en Guatemala. Y más de esa mitad ya está en manos privadas porque los propios beneficiarios de esos programas la han vendido. Carla, pero entonces lo que nos estás diciendo es que más que la intención o el propósito de repartir tierra y de darle acceso a la gente a la tierra, el problema está en que las personas no cuentan con los medios apropiados para desarrollar esa tierra. Porque si nos estás diciendo que unidades pequeñas sí pueden llegar a ser, dependiendo del cultivo al que se dediquen, pueden llegar a ser excedentarias, el asunto es que no han contado con el acompañamiento apropiado, financiamiento, tecnología, conocimiento para poder desarrollar esa tierra. Como en cualquier negocio, Juan Luis, si pongo de ejemplo Canal Antiguo, en cualquier negocio las personas para poder crecer necesitan capital financiero y eso es a través de créditos usualmente. Y conocimiento del mercado, de los métodos del negocio. Conocimiento del mercado y las condiciones logísticas necesarias. Entonces aquí hablamos de tener carreteras, de tener financiamiento, solo el 5% del crédito del sector privado va para el sector agrícola. Ese es el dato en Guatemala, de la totalidad de crédito que hay a disposición del sector privado. Si lo bajamos al crédito total, recordémonos que más de la mitad del crédito total disponible en el país lo absorben los bonos y usualmente clientes del Estado o las instituciones del Estado que compran esos bonos conjuntamente con los bancos. Luego, estamos hablando, como tú decías, de conocimiento de mercados. Ahí hay temas mucho más interesantes que se están trabajando, que es transparencia de precios. Singenta y AID acaban de poner a disposición de pequeños agricultores herramientas que les permitan saber a qué precio vender. Carla, nos queda muy poquito tiempo y yo solo tengo una última pregunta para usted, Fredman. Lo que nos está diciendo Carla es que esta política probablemente sería útil si realmente se le pudiera dar los fondos y la tecnología apropiada a las personas que van a tener acceso a la tierra. Pero como ella dice, el Estado de Guatemala carece de esos recursos y según nos está diciendo ella en el proyecto de presupuesto del año entrante, no está contemplado todo eso. ¿Qué política no toma en cuenta eso para el año entrante, esos fondos para el año entrante? Sí, bueno, decir que esta política agraria no parte de cero. Lo que, según nuestros análisis, alrededor del 42% del contenido de esta política está en implementación. Entonces, lo que estamos previendo es cómo también, de aquellas acciones que sí, hay algunas acciones que sí hay que partir de cero, indudablemente, como un tema, como es el tema de la jurisdicción agraria, que no hemos abordado. Pero ese 42% de lo que está en implementación tiene presupuesto. Entonces, lo que tendremos que, y ese es un reto para el resto, ver cómo podemos reprogramar y buscar mecanismos para que efectivamente puedan asignarse los recursos a esta política agraria. Gracias, Fred Van Pacay, gracias Carla Caballeros, por apenas ayudarnos a empezar a abordar un tema que sin duda nos ocupará mucho tiempo más. Habremos de volver a invitarlos. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Gracias. Gracias.